¿Has dejado a cuantos niños sin ese padre que era su sustento económico? ¿Has dejado sin ese hermano que mantenía el hogar y era el referente para sus demás hermanos? Dina, si tú tienes hijos, si tú tienes una madre, te invocamos a que dejes inmediatamente la presidencia de la República del Perú, porque desde ese sillón, envalentonada con las fuerzas militares, estás disparando desde los helicópteros, con balas y con armas de guerra señores. Y eso es lo que denunciamos en estas plazas donde se respira absoluta democracia. Aquí hemos salido a protestar y no han venido los policías a matarnos. Aquí hemos salido a protestar y jamás nos han llevado presos. Eso es lo que reclamamos para nuestros hermanos en nuestra patria. El derecho a protestar, el derecho a reclamar, el derecho a decir tú no me representas, porque eres una asesina miserable, genocida. Eso es lo que hay que gritarle en la cara a esta miserable mujer. Pero no podemos dejar de mencionar a quien está detrás de todo esto. Es al presidente del gabinete. ¿Y quién es este famoso señor vestido de corbata, pero que tiene las manos manchadas de sangre? Es Alberto Tarola, que con mucha prepotencia ha salido a decir que el gabinete está respaldado por una asesina y viceversa, esta miserable asesina ha señalado que se siente respaldada por ese gabinete asesino. Pero quienes respaldan estos dos poderes del Estado es la CONFIEP. Y también hay que decirlo, también lo están apoyando Estados Unidos y por eso no es casual que la embajadora de Estados Unidos en nuestra patria haya visitado al ministro de Defensa horas previas a generar todo este clima de incesante violencia y de matanza en nuestra patria, el Perú. Basta de quedarnos callados. Todos los días, aquí a estos hombres y mujeres valientes a quienes saludo, todos los días nos llaman terroristas. No somos terroristas. Somos patriotas, conscientes, dignos y valientes que le decimos no te tenemos miedo, porque el derecho a la protesta no nos califica para decirnos terroristas. Nos tendrán que probar quienes dicen que somos terroristas. Pero nosotros sí tenemos la autoridad moral para decirte, Dina Boluarte, a ti que me escuchas, a ti Alberto Taro, a ti y a todos tus 18 ministros y a todo ese congreso miserable que está apoyando estas matanzas, sí les podemos decir terroristas, porque están causando terror. Abajo el terrorismo del Estado. 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 Pero también tenemos que denunciar, amigos, a una prensa miserable y corrupta, una prensa que no informa la verdad. Por eso, ¿qué es lo que se ha convertido en nuestras armas? Estos celulares. Estos celulares con los cuales ustedes tienen la gran misión de divulgar cada uno de los videos, cada una de las protestas que se están haciendo fuera de nuestra patria. Carguen su celular. Vayan a identificar al grupo Terna que se está involucrando en las marchas pacíficas. Identifiquen a los peruanos que están siendo detenidos para que no sean desaparecidos. Porque si no recordemos la primera dictadura de Alberto Fujimori, cuando a nuestros estudiantes los apresaban, los asesinaban, los quemaban y los desaparecían. Hoy día tenemos este gran aparato que nos da la tecnología para usarlo, para difundir, para denunciar, para irficar. Por eso es deber de todo buen peruano en este momento difundir, 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 para que esto se propague y que el mundo sepa que estamos en pie de lucha para recuperar, ¿qué? La democracia. ¿Quién la tiene en este momento? Los militares asesinos en el Perú. Militares, policías, que vamos a hacer dos denuncias permitan no hacerlo en este momento. La primera denuncia que hago públicamente es que esta miserable Dina Boluarte, Dina Ercilia Boluarte Segarra, no te olvides, Dina Ercilia Boluarte Segarra, con decreto supremo, ha incrementado 22 millones para comprar armamento para las Fuerzas Armadas y ese armamento lo está poniendo al servicio para seguir matando a peruanos en nuestra patria. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. La otra denuncia que lo hago públicamente es que está trasladando a delincuentes de los barracones del Callao para involucrarlos, sin filtrarlos en las protestas de la Macro Sur y para que ellos tengan que enfrentarse a nuestros hermanos de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos. Eso no se puede permitir. Divúlguenlo, por favor. Estamos en obligación moral de identificar que usted debe Woods με los pueblos de los pueblos recursos. Gracias. Gracias.